¡Tú es que, perritos! ¡Eso qué chimba, artoñero, artoñero! Oiga, de verdad que hay gente que es muy chicanera, si se ha dado cuenta que eso se cree, ¡ay, destrato alto! Se cree la mejor y a lo bien que son pobres y no lo saben. A lo bien, a lo bien, hay gente que no lo sabe. Por ejemplo, allá en el barrio, ¡Uy, hay gente que tiene televisor ultra HD, rastastas, curvos, así, de última tecnología y eso chicanean. ¿Quieres ver televisión? Y uno, ¡uy, sí, hágaleis! Pero no lo prendas que no he pagado el recibo de la luz. Gente que es pobre y no lo sabe, de verdad. Por ejemplo, no falta el que dice allá que se cree todo goma, le dice, ¡anoche mi papi estrelló el carro! Y uno, ¡uy, perro, ¿y qué le pasó? No, no, un reguero es mazamorra. Uno no sabe que es pobre hasta que se lo dice otro más pobre que uno, sí o no. Ahí sí, por ejemplo, se emberracan, ¿no? Porque el vecino les cambia la clave del Wi-Fi. ¿Qué va, vecino? ¿Qué pasa? Mejor sin datos. Y si el vecino le dice, entonces más bien prendas esta, es porque es más pobre. Es más pobre aún, ¿sí o no? Si eres de los que, por ejemplo, cose una media rota y sabiendo que el par ya se perdió, pero uno la cose con la ilusión, no, esa aparece. Si eres de los que ahorras en un marranito, pero al rato estás con un depilador sacando, pues, que pa' una emergencia. Y la emergencia es tragar salchichón con pan y gasimba. Es que hay unos ñedos que sean unos lujos gourmet, y si eres de los que, por ejemplo, a un paseo, a un paseo llevas bolsa de maíz pira con salchicha picada y todo eso. ¿Y qué dice uno, no? Pa' ir picando, pa' ir picando. Pa' ir picando a todos los del bus, porque ese olor le da el hambrerón a uno, ¿no? A todos se les despierta ese pobre todo. Y si eres de los que al llegar a una piscina antes de meterte, inflas un neumático de tractor. Y eres de los que en la piscina dices, ah, esto es vía. Si eres de los que antes de subir a un taxi preguntas cuánto vale hasta allí. Eres pobre, hálo bien. Y si el taxista dice, uy, no, yo por allá no voy, eres más pobre aún. Es más, levante la mano acá sinceramente, por ejemplo, ¿quién le ha echado agua al shampoo pa' rendirlo? ¿Quién ha cortado la crema dental por la mitad pa' meterle el cepillo? ¿Quién se ha limpiado con servilletas cuando no hay papel? A lo bien, chive. Son pobres, pero no lo saben. No sé, no le ha echado agua al shampoo, No sé, no le ha echado juruyorum a themselves, como si es que le ha occasionado, los custers por jarodal, como si esピamos con servilletas. Por ejemplo, los custers son nedographer, pero todos los servicios, los datos centrales social y políticas, Gracias.